Hola gente, ¿cómo estamos? Estamos aquí en un video para el canal Estamos aquí utilizando GeoGebra 6.0 Y... bueno, estamos aquí en este video Después, disculpen, problemas técnicos Bueno, aquí vamos a poner una... Una... Esperen un momento, déjeme revisar el... Ok, parece que no hay ningún problema Vamos a utilizar el... Lo que se dice que es... El GeoGebra 6.0 Ah... No, no, no... No, no, no...